La violencia, la violencia de la inseguridad es algo increíble. Estamos inseguros en este país, yo no sé, no sé qué puede hacer el Estado. No puedo comprender la violencia que viene a los mayores. Ahora van a los que tienen una edad que es mayor, ¿viste? Entraron los dos primeros y me pidieron fiambre. Y me pidieron queso de cerdo y le digo, mire chicos, yo no, con cada descubierta, nosotros no trabajamos queso de cerdo, le digo, porque no sale. Tenemos a la Milán, paleta, mortadela. Ah, le dije al otro, no, no, entonces viene acá, como me dijeron que no, y yo salí de ahí. Estaba así cerrado, él lo hace así y me agarra el cuello, me agarra el cuello y me asusté. Este, y me tiró del cuello, viejo la plata, viejo la plata, viejo la plata. Yo digo, plata no tenemos, hermano, no tenemos que morirse esto, que trabaja poco, no hay trabajo ahora, no viene la gente porque no le alcanza la guita, no. Pero, no, pero ustedes tienen la plata, tienen plata. El otro sale de ahí, cuando a mí me agarró el cuello y se fue adentro y agarró la vieja, la tiró, le agarró el pelo y la tiró en el piso. Le tiró en el piso y le dio unas patadas, bam, bum, bam, me llevaron. Este, ah, se fue y cerró la puerta así, este, con la, con la, con la ventana, para que no nos vean afuera. Pero apareció un tipo, parece, me di cuenta porque le dice, no, está cerrado, está cerrado, le dijo el delincuente. Entonces, me agarró a mí también, estirándome con el cuello, siempre, agarrándolo así, y me llevó adentro, me ató y me empezó a pegar, a pegar, a pegar. Me llevaron 10.000 pesos que tenía la vieja, ¿cómo se llama? De la jubilación. De la jubilación. Me llevaron a mí 2.500 pesos que tenía yo en el bolsillo acá, a mano con el revuelo de la mano. Varias veces robaron, pero jamás nos pegaron, varias veces. Una vez entraron también encapuchados, corriendo, y sacaron la plata de la caja nomás, pero no me pegaron nada, estaba sola, ¿sabés? Vamos a tratar de venderlo, a ver si podemos venderlo, lo vendemos. Vender todo, las casas, todo. Por ahora sí vamos a dejar un poquito para poder sacar la mercadería y tenemos viambre. Tenemos que estar abiertos para poder vender algo, para que no se pudra todo. Y después vamos a ver si lo podemos, qué podemos hacer. ¿Cómo van a ir los dos bienes sin capuchos? Además de un familiar, mi abuela tiene 92 años, su compañero tiene más de 80, ha operado hace poco el corazón. Y la verdad que lo que indigna aún más de la inseguridad que vivimos todos, independientemente de todos los vecinos de Fernández Oro, por supuesto, es esta hazaña y violencia con la cual mi abuela apenas se puede mover, camina con un tripo, agarrarla de los pelos, tirarla al piso, patearla, o a su compañero golpearlo, atarlo de las manos, pegarle un culatazo en la cabeza, al mediodía, pleno día, en un lugar donde pasa mucha gente. Bueno, la verdad que eso sorprende, con la impunidad que se manejan a cualquier hora del día y con la violencia a la que atacan a dos abuelos, que solo por suerte o por gracia divina no estamos lamentando males mayores.